Ahora, el método lo vamos a enfocar de la siguiente forma y lo voy a explicar ya ahora para terminar porque esta era la explicación del video anterior. Ustedes, los que estudiaron todo el año, los que fueron a un pre-universitario, los que vieron mis videos de TikTok de educación básica, porque mis videos son contenidos de educación básica. Ahora, hoy estoy muy contenta porque muchas chiquillas que me siguen en TikTok me dijeron, tía, me sirvieron muchos, pero muchos de sus videos para la prueba de transición. Y no quiero decir que les haya salido uno de mis ejercicios, porque recuerden, soy profesora de educación básica, pero tienen la base para poder desarrollar otro ejercicio superior. Entonces, estoy muy feliz porque recibí muchos agradecimientos. Yo no quiero que saquen 500 puntos, yo quiero que saquen el puntaje máximo, el puntaje nacional y me manden saludos por la tele cuando estén en el desayuno con el presidente. ¿Cuál es este método? Es muy simple, ya si vieron el otro video ya lo tienen clarito. Responden todo, pero todo, pero todo lo que sepan. Por ejemplo, vamos a ser un poco pesimistas, pero es para que se entienda el ejemplo. Por ejemplo, si de las 65 preguntas yo respondí 25 y estoy absolutamente segura de que están buenas, ya, yo digo ya, este es mi máximo esfuerzo. Yo, hasta estas 25 preguntas, yo estoy absolutamente segura o seguro que están buenas. Y las demás, me tupí, no sé, no sé si esa palabra existe todavía, me tengo una laguna, estoy confundida, estoy confundido, no puedo más. Ya, las 40 que me quedan las tengo que responder con algún método que no sea el capenane tú, capenane tenetú. Tengo que responderlas con un método que yo me asegure tener al menos unas 5 buenas más, porque si yo las respondo esas 40 todas así al azar, probablemente las 40 estén malas. Pero tengo que asegurarme de que alguna forma, alguna de ellas esté buena para ganar algo y no perder las 40, ¿cierto? Porque gracias a la vida que nos ha dado tanto, como dije ayer en el video, ya no se descuentan puntos por las malas. Y por eso podemos jugar con estas estadísticas, estas probabilidades y nos entretenemos. Si no sabemos nada de la prueba, por último, tenemos algo que hacer, ¿cierto? Ya, por ejemplo, de estas 25, entonces que yo contesté, tengo que hacer este siguiente análisis. De las 25, ¿cuántas son A? Por ejemplo, vamos a decir que 2 son A. ¿Cuántas son B? 8 son B. ¿Cuántas son C? 5. ¿Cuántas respondí de la D? 5 más. ¿Y cuántas respondí de la E? 5. Entonces, estas suman el total de mis 25 buenas, de las que yo sé que están buenas, pero absolutamente buenas. ¿Qué tengo que hacer? Responder todas las que me quedan, o sea, estas 40, ¿con qué letra? ¿Con qué letra piensan que hay que responder todas estas que me quedan? Con la que haya respondido menos, ¿por qué? Porque si yo sé que de A probablemente eran 13, ¿cierto? Voy a tener la posibilidad de tener 11 buenas, sí o sí. Y a estas 25 le voy a sumar 11, entonces voy a tener 36 buenas. Y voy a ganar 11 preguntas buenas con este método, ¿cierto? ¿Para qué les voy a tirar al capenane tú? Y con 36 buenas tenemos, vamos a ver aquí, 656 puntos. Entonces, imagínense ustedes que fueron al preuniversitario, que vieron los TikTok, que hicieron toda la cosa. No responden 25, sino que responden 40 y le quedan 25 por responder. Más posibilidades tienen de jugar con esto. Pero ojo, 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 ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es lo único que tienen que tener ojo. Pero si acá, en vez de contestar allá 2, acá están las 5 y acá están las 2. Si lo que menos respondí es con la letra E. ¿Puedo responder estas 40 preguntas con la letra E? ¿Todas? No, porque solamente 52 llegan hasta la E. Entonces, ¿qué hago? Me fijo cuántas llegan hasta la E. Y por ejemplo, de las 40 que no respondí, me fijo. A lo mejor 30 llegan hasta la E. Marco todas estas hasta la E. Y las 10 que me quedan, busco la otra alternativa que respondí menos. En este caso sería la C o la D. Incluso la A. Entonces, ahí sí podría decir ya acá, penane, tenetú. Porque ya me aseguré las de la letra E que eran 13, ¿cierto? Entonces, aquí también tendría 11 posibilidades más de tener preguntas, o perdón, respuestas correctas. Bueno, espero que se haya entendido este video. En la explicación del video anterior, ya no hay más tiempo para poder explicarlo más, cranearlo más. Pero, bueno. Aquí, entonces, tendríamos las 40, ¿cierto? Que serían las 30 que llegaban hasta la E. Y las otras, las podemos tirar estas 10 ya. Ahí podemos, por último, 3, 3, 3 y 1, ¿cierto? De las que quedan acá. Ahí ustedes tienen que jugar con eso. Pueden arriesgarse. Eso es decisión de ustedes. Pero si a mí me quedan 40 preguntas que responder y no sé absolutamente nada, ni siquiera tengo la tincada, yo me iría por esto. De las que respondí menos, exceptuando la E, las pongo directamente todas. Si me toca la E, me fijo cuáles llegaban hasta la E y de las que me quedan, el número que sigue con menos. Por ejemplo, ya, a ver, vamos a hacer la última explicación. Porque siento que todavía hay alguien ahí que no está entendiendo. Por ejemplo, ahora sí, vamos con un ejemplo súper positivo. De las 65, yo respondí 40 absolutamente buenas. Yo sé que están maravillosamente bien y ya no me alcanza el tiempo porque le dediqué todo el tiempo a estas 40, pero yo estoy segura que con estas 40 las tengo todas buenas. ¿Qué hago? Me van a quedar 25, ¿cierto? Y no las voy a responder al capenane tenetú. Tengo que buscar una lógica para asegurarme que al menos, no sé, 5 tuviera buena para sumar puntaje, ¿cierto? Porque como las malas ya no se descuentan, podemos jugar con eso. Entonces, estas 40 buenas están distribuidas entre la A, la B, la C, la D y la E. Marqué 10 de la A, 8 de la B, 2 de la C, 10 de la D y 10 de la E. Entonces, yo tengo que responder las 25 que me quedan solamente con la que haya marcado menos, o sea, la C. ¿Por qué? Porque la C estadísticamente dice que eran 14, ¿cierto? Entonces, voy a tener 12 más buenas con seguridad. Entonces, a las 40 buenas que tengo, le voy a sumar 12. Y aquí voy a tener 52 buenas. Y con 52 buenas, son 734 puntos. Ahora, pongámoslo en el caso de que estas 52, que yo sé que están buenas, contesté dos pilotos. Entonces, voy a tener 50. Y con 50, son 722 puntos. Así que, ahí puedo jugar con esto, excepto cuando me salga la letra E, porque ya dijimos que llega hasta la letra E, perdón, hasta, hay 52 preguntas que tienen hasta la letra E. Por lo tanto, de estas 25, marco todas las que queden, las que lleguen a la E, con E, ¿cierto? De las que me sobran. Y las demás puedo tirar con la B, que es la siguiente letra que marqué menos respetas. ¿Ya? Así que, espero que les haya servido este video. Entiendan que el foco principal es esto. No es responder si no saben nada. Este es el foco principal. ¿Ya? Espero que les vaya súper bien la prueba. Prepárense este año con contenido de educación básica, porque es la base, obviamente, para poder responder lo demás. Espero que de verdad les vaya bien. Les deseo éxito. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!